Tú me rompiste el corazón en mil pedazos Y ahora como vienes a decir que te haga caso Mi vida se convirtió en un fracaso Ahora no te hago caso Ahora no te hago caso Tú me rompiste el corazón Y ahora como me lo va a sanar Tú me rompiste el corazón Y ahora como me lo va a sanar Para que me sane este dolor Tiene que nacer una vez más Tú me rompiste el corazón Y ahora como me lo va a sanar Para que me sane este dolor Tiene que nacer una vez más Yo tengo paciencia Y la paciencia es la madre de la ciencia Pero ni la ciencia ha podido sanar este dolor Y tú eres la culpable pa' que te roto mi corazón Ahora ya mi vida ahora es otro guión Ya seré diferente no te daré atención Por culpa de tu ignorancia y tu fatal traición Cambiaste ya mi vida a otra sensación ¿Cómo quedó mi vida así? ¿Por qué tuvo que pasar esto en mí? ¿Será que vienen cosas mejores a mí? Algo diferente que no me haga sufrir Tú me rompiste el corazón Y ahora como me lo va a sanar Para que me sane este dolor Tiene que nacer una vez más Tú me rompiste el corazón Y ahora como me lo va a sanar Para que me sane este dolor Tiene que nacer una vez más Hey, tengo nuevas ideas También nuevos planes Buscaré la medicina que por completo me sane Lo que estoy seguro Que pa' mí tú ya no vales Ya será con otra que iré a niveles espaciales No seré perfecto Pero estoy en los momentos ideales Cuando me necesitas Cuando estás enfermita Cuando tú me dices Ven a mi casita O me dices papi chulo Ven a mi camita Por favor me puedes dar Una apretadita Ahora tú verás Reconocer tu error Pero ahora es muy tarde Para darte perdón Tú me rompiste el corazón Oh, oh Y ahora como me lo va a sanar Hey Tú me rompiste el corazón Y ahora como me lo va a sanar Para que me sane este dolor Tiene que nacer una vez más Tú me rompiste el corazón Y ahora como me lo va a sanar Para que me sane este dolor Tiene que nacer una vez más Hey Directamente Desde Star Music La compañía musical Little Bro produciendo Y este es el Vibe El mismo Hanson El de los melódicos Yeah Rey toca El rey que toca melodías perfectas Deluxe, digo De Loba Dile que estamos haciendo música Yeah Tú me rompiste el corazón Y ahora como me lo va a sanar Para que me sane este dolor Tiene que nacer una vez más